Querido amigo artista, estoy contigo. Estoy contigo en cada paso que des en falso, en cada palmadita en la espalda, en cada céntimo que depositas en el bonobús. Estoy contigo. Estoy contigo en las gotas de sudor que minan tus manos, en el agua de tu café y las hojas de tu té verde. Mírame, estoy contigo. Estoy contigo en las diez horas de trabajo diario, en el insomnio de tus nervios, en las valerianas, las tilas, los ansiolíticos, las rehabilitaciones, la acupuntura, en la tensión de tu boca al hablar. Estoy contigo. Estoy contigo en tus papeles vacíos, en tus papeles pintados, en la tinta de tus bolígrafos, en el color de tus acuarelas, en la velocidad de tu baile, en el foco que apunta tu cara, en el flash que lanza tu foto, en la nota que acude a tu garganta, en la huella dactilar de tu instrumento. Estoy contigo, querido amigo artista. Estoy contigo en los correos electrónicos que nunca tienen respuesta, en las letras mayúsculas de tu dossier, en la escayola de tu escultura, en cada beso en la mejilla, en cada subida del IVA, en las notas bajas, en los resbalones, en las bocas secas, en tu puta mente loca. Estoy contigo en cada palabra, en cada gesto, en cada movimiento, en cada zancada y en cada voltereta. Estoy contigo en cada subida, en cada bajada, en cada herida abierta, en cada herida cerrada. Estoy contigo, querido amigo artista. Confía en ti. Confía en ti cuando nadie más lo haga. Confía en tu fortaleza, tu entrega, tu paciencia, tu esfuerzo, tu energía, tu persistencia, tu valor. Confía en el amor por lo que haces. Confía en ti cuando nadie más lo haga. Confía en tu nombre, en tu estilo, en tus formas, en tus defectos, en tus virtudes. Confía en tus diferencias. Confía en ti, amigo artista. Confía en la mirada que deposita sobre el mundo. Confía en tu originalidad, tu especialidad. Confía en ti. Confía en tu nombre de nuevo. No estás perdiendo el tiempo. No estás gastando las ganas. No estás cerrando. Confía. Y si vienen, querido amigo artista, y si vienen con tanques de amargura, de rechazo, de incomprensión, a minar tu arte, tu arte tuyo, tu arte eterno. Si vienen con tanques de mierda, a mancharte el alma, a dejarte bloqueado, atascado, tirado en la cuneta, atropellado, muerto, sin ilusión o esperanza. Resiste, amigo artista. Resiste. Resiste, defiende y avanza. Resiste, defiende y avanza. Grita, pisa fuerte, no tambalee, sigue. No descanses, demuestra, calla bocas, mira fijo. No descanses, demuestra y comparte. Compártelo todo, querido amigo artista. Cree en ti y no abandones. Alguien sentirá miedo. Alguien sentirá envidia. Alguien sentirá rabia y querrá frenarte. Saca fuerzas y sigue, 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 sigue. Nadie tiene la verdad absoluta. Y si alguien llora por tu arte, o se ríe, o piensa, o grita por tu arte, o si alguien se tapa la boca, o se tapa los ojos, o suspira por tu arte, o si alguien se remueve en su asiento por tu arte, o si alguien se ofende, o se levanta de la silla y se marcha por tu arte, no te asustes, no cambies, no te alarmes, no desesperes, no renuncies, no dudes, no te molestes, no te detengas, querida amiga artista. Las grandes acciones tienen grandes reacciones. Las grandes artistas no dejan indiferente a nadie. Trabaja duro, confía en ti, estamos juntas y vamos a conseguirlo. Querida amiga artista. Artista. ¡Bravo! 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 Gracias.